Así es, Juan Carlos y con ese merengue peajoso, es el merengue de moda en estos momentos en todo el mundo, Juan Carlos, el merengue, dale vieja, dale, se llama este merengue de Toño Rosario, que aquí la banda marcial de la escuela Nashville lo han interpretado magistralmente y que, por supuesto, ha ganado más de 250 mil reproducciones, Juan Carlos, es tremendo este video que han subido y que ha llamado la atención del mundo. Bueno, aquí estoy con el, con Mr. David Rivera, que es el que le ha dado el toque musical a esta banda marcial, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, gracias a Dios, buenos días a todos, pues la verdad muy contentos, ¿verdad? La verdad esto fue como dicen una bomba, ¿verdad? Yo subí el video a mi página personal y cuando menos acordé los primeros cinco minutos ya iban 500 reproducciones, a la media hora ya iban más de 20 mil y la último conteo que hice creo que ya iban más de 250 mil que ya llegando al cuarto de millón de reproducciones. Es tremendo, ¿verdad? El impacto que ha tenido, pero es que, oígame, es que es igualita la canción, ¿verdad? Los arreglos musicales, las notas son del merengue original. Sí, de eso se trata, ¿verdad? De cuando uno trabaja en alguna canción, tratar de sacarlo lo más parecida posible, ¿verdad? Porque la música es tan versátil que todo el mundo la conoce y si uno la toca mal, la gente va a saber que está mal tocada y nosotros, la música nos toca, nos gusta tocarla bien. Perfecto. Juan Carlos, ahí al fondo están los muchachos, miren, ya está listo porque cuando terminemos las entrevistas acá, ellos van a ejecutar esta canción. Pero voy a platicar acá con padres de familia. Venga primeramente con la directora acá de la escuela, ¿qué tal? Deme su nombre, por favor. Muy buenos días, Dania Moreno para servirles. Están alegres, ¿verdad? Muy contentos de saber que el esfuerzo de nuestros chicos, pues, ha trascendido las redes sociales. Así que hay que apoyar a estos muchachos. Definitivamente, Nashville School se caracteriza por proveer a los alumnos una educación integral de calidad en todos los sentidos y en todos los aspectos. Perfecto. Vamos a platicar con algunos padres de familia. Tal vez me ayudan acá, por favor, padres de familia de... Venga para acá, Lorenita. Mire, Juan Carlos, Lorenita Calix, quien es colega periodista, tiene a sus niños acá y los dos están en la banda, Marcial, ¿verdad? Así es, Ramón, muy orgullosa. Yo quiero aprovechar este espacio porque aquí hay tantos papás, hay tantas mamás. Estamos llenos de orgullo. Estos muchachos han dado más de la mía ensayos días tras días, horas tras horas, salidas a todas partes del país. Y bueno, aquí está la mamá, no está la periodista. Estoy sumamente orgullosa y gracias a TN5 por esta oportunidad. Un eje merengue pegajoso, ¿verdad, Lorenita? No olvides, vamos a bailar este sábado en Valle de Ángeles. Ya les aviste a todo mundo, la timbal va a estar allá tocando. Una noticia importante acá, Juan Carlos, es que el asistente personal de Toño Rosario, este merenguero internacional, se ha comunicado con ustedes y existe la posibilidad inclusive que esta banda pueda ir a República Dominicana. Pues fíjese que esa es una grata noticia que nos compartió Mr. David Rivera ahora en la mañana justo, Mr. y nos decía precisamente eso, de que ha tenido una comunicación a tempranas horas y ellos están analizando en efecto esa posibilidad. Venga, Mr. Rivera, explíquenos qué le dijo el asistente personal de Toño Rivera. Mire, como existen muchos, muchos fates, como dicen, ¿verdad? No sabemos si la fuente puede ser confiable o no, pero sí he recibido, bueno, prácticamente no he dormido porque el teléfono no ha dejado de sonar enviando solicitudes, mensajes de agradecimiento. Hemos recibido bastantes mensajes de agradecimiento de personas de República Dominicana y en acción una de ellas me dijo que estaba esa opción, que estaban pasando el video, ya lo habían pasado en los canales de allá y bueno, hasta, creo que hasta España llegó porque se han comunicado de España también conmigo, felicitándome. Sí, de Argentina también me felicitaron, entonces, no, excelente, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que Dios diga. Miren que estoy tan emocionado yo con este merengue acá que hasta le cambié el apellido a Toño Rosario y le dije el apellido suyo, no, usted es David Rivera, que es el míster, el maestro de música, Juan Carlos y Toño Rosario es el merenguero internacional. Bueno, vamos a entrar en materia, entonces, míster, por favor, para que escuchemos tal y como es la ejecución de esta, de este merengue internacional de Toño Rosario que lo ejecuta aquí la banda marcial Arriba Cuatro, uno, dos, uno, dos, tres, ya Arriba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.